No puedo creer, esta gigante Esta gigante esto A eso vinimos a Los Angeles para mirar esto Este es de San Diego Si, 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 esta enorme Y se tira Ahi tu papaya No es que le mamase y mire este Entonces la idea hat como... A llevados Mira eso B это Gracias.